Es un buen fin de semana porque creo que hasta mañana no me revelan en el chat Hasta mañana en la tarde, así que podré jugar perfectamente todos estos días Ya que no me pueden banear, no puedo escribir ¿Por qué no nos extrañan? Ok, el Jayce es mi abuela, creo que es Rico Lemons o Smurf, vamos a ver La gente que juega a ese personaje tío, la gente que juega a ese personaje Ah, Ricardo ¿Por qué me snipeaste? Correar mató, pero salió corriendo Es flipa eso de ser gay Puta madre lo que pega Para gastarse el mortillo Ah, jodido que tendría más daño Tengo un día para jugar este Tengo que subir unas cuentas en OS Oh, fuck me Ese pinga ahí me jodió Hostia, no Salió corriendo la vaina No voy a llegar a ver mini encerrado Ah, sí llegué Adiós No puede ser Ven, alguien matelo Eran 3 y se quedaron 4 vs 2 mi equipo Bueno, por lo menos ganaron Oh, que buena Que este nerf es Que va a quitar Curioso Hola Se acabas de perder la entrada Amigo Ya lo dicen las madres Con los cuchillos no se juega Puta madre Se me mata Es una Liz Fue muerta Es una Liz No la va a matar Otra vez Increible No Estoy hasta el coño ya de esta gente No puede ser Tío Tío De verdad El baile de las cuchillas Otra vez se dice No No tengo rival No tengo rival Curios No tenés No hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!